El panorama cambió en forma radical en el barrio a partir del martes por la mañana, cuando todos los funcionarios municipales llegaron de golpe, prácticamente en patota al lugar. El juez había señalado que hasta tanto no se realizara el peritaje, no se iba a poder tapar el pozo, hecho que efectivamente recién sucedió el martes por la tarde. Le reitero que yo hablé telefónicamente con el señor Salatino, el doctor que es asesor legal de la empresa de Cavial, que de todas maneras siempre se hizo cargo y responsable en forma absoluta de este tema. Sin embargo, hasta el día de hoy ningún particular había iniciado en forma directa causa legal alguna contra esta empresa. Veamos ahora lo que ocurrió entonces en el barrio 9 de Julio de Villa Ballester el martes por la mañana. Poso acá. Estaba la máquina trabajando, la máquina que está pavimentando, estas calles se estaban pavimentando, se rompió el caño, se tapó con tierra y se hizo un diluvio infernal. El sábado y lavó todo. Y los pibes aparentemente estaban jugando, pasando. ¿No se señalizó el lugar donde se había roto? Había una cañita, creo que había una cañita nada más, puesto. ¿Le parece que no es suficiente? Pero ¿quién me iba a saber que iba a caer ese? No, este es un incóso imprevista, absolutamente. Pero los vecinos habían pedido que tapen el pozo. No, eh... ¿El pozo fue tapado? Se tapó con tierra. Con tierra. Lo que pasa es que el agua era tan importante que lo lavó. ¿Qué presa estaba pavimentando acá? De Cavial. Sí, el responsable. De Cavial. El miércoles se cañó y yo le pedí que lo arreglaran y me habían dicho que ya lo habían arreglado y lo habían tapado con tierra. Y eso usted no lo sabe, porque pienso que no se lo habrán dicho. No, correcto. Los vecinos reclamaban porque hace cuatro días el cuerpo del chico Adrián está perdido. Aparentemente nosotros estuvimos presentes toda la noche, pero la municipalidad aquí no se hizo presente. No, no es exactamente así. Defensa Civil, ahora voy a buscar a Sonsini, me ha explicado Valdi, estuvo junto con Quevedo y hasta ayer me estaban diciendo que estaban rastreando la calle Primero de Agosto y Campichuelo y que habían seguido todo el curso del río con los escasos medios que tenemos ahora. Si la prefectura nos facilita otros medios, que es lo que estamos haciendo con el comisario Campici por delegación del subcomisario Mario Murat, vamos a poder... Perdón, un segundito. Vamos a poder tener mejores medios para poder continuar con esto, que desde ya es una tremenda desgracia y estamos junto a la gente. Titulares más importantes de esta semana en Cuentas Claras en la voz de Pablo Salazar y luego la pausa. Gracias. 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 Gracias.